...de venir de los Estados Unidos. Él está radicado allá. Pero para presentar este libro llegó al Paraguay días atrás, lanzó este libro en Asunción y el próximo viernes en uno de los salones del Club El Provenir Guaireño pensamos la presentación también aquí en Villarrica de ese mismo libro a las 19.30 horas. Sí. Sociedad de Imagen de Enrique Codas. Sí, señor. Así es. Es el libro. Espectacular. ¿Y cómo va a ser la actividad prevista? Es un acto sencillo nada más y va a estar presentado el libro por intelectuales de primera categoría. Ahí tenemos a nuestro congénere impagable el doctor Ramiro Domínguez que es también el padre Bartomeu Meldiá, también de jerarquía intelectual impresionante y también el doctor Miguel Ángel Verdesquia. Sí, sí. Son todos investigadores que van a presentar a otro investigador porque el carácter del doctor Enrique Codas es de investigador, profesor en Maryland, en una universidad importante de los Estados Unidos y bueno, y que está llegando aquí a su tierra. él es weireño hace 15 años ya que habíamos visto un libro suyo aquí se llama En los Caminos de la Historia hablaba mucho de Villarrica, de su familia, de lo que están haciendo allá ellos. En fin, y a los 15 años ahora vuelve a lanzar un libro en su tierra natal. Espectacular. Entonces, ¿algún comentario sobre esto, Escribano? El comentario, mi querido Ruiz Díaz, es interminable para empezar porque es una de las pocas veces de que ese intelectual imbuido de ese amor a su terruño siempre vuelve para brindar lo mejor de su sumo intelectual y afectivo por Villarrica. Ese es el guaireño de pura cepa. Sus amigos más allegados y la ciudadanía toda le conoce como Paraguay, Paraguay Codas, Gorostiaga. Es una familia de raigambre, de por sí o por demás está de ciro, pero los quilates le sobran. En este momento está jubilado hace 8 años ya de la universidad y son actividades o tareas investigativas netamente de orden intelectual, investigativo, vuelvo a repetir otra vez y por lo demás está señalado por el amor a Villarrica. Y lento y menden de Don Ruidía la patria jala y Villarrica ojejúa a gente ojo a Montbré a Piñapetú un potí o uva o presentaña de flores. Por eso hay que interpretar muchas veces qué es Don Ruidía lo que dicen y hacen de esta gente. Está limitado la juventud porque hay chaguá teras, hay chaguá trayectoria, hay chaguá currículum, libros para mantener a tocar la pecha la de chaguá en vivo y en directo y acujente malamente porque en vivo ya es un coche ya es para pedir esto con ya su raya mireíte pp repetición cacofónica era la vivo y directo. Sí, así mismo. Bueno, ¿ya le dieron alguna ojeada al libro doctor Modesto? No, es lo que nos falta, nos prometieron la editorial Cero y Libro es la encargada de la edición pero nos habían prometido pero estamos esperando todavía que nos llegue. pero sin duda alguna el tema habla de un trabajo de investigación social referente a América y entonces por ahí puede ser muy interesante y no en valde esta gente que la van a presentar están a su lado y entonces es modo es pues nos pone curiosos conocer el contenido del libro y por qué estas personas tan importantes van a hablar de un libro de cualquier cosa no van a hablar no sé que nos están trayendo un buen trabajo de nuestro doctor boireño para más es un dato nomás para que la gente sobre todo entrada en años es hijo de aquel Silvio Coda que también cubrió una buena parte de la historia boireña del siglo pasado ¿verdad? pues también escritor y trabajó en investigación sobre Villarrica también histórica fue intendente de Villarrica disculpe intendente de Villarrica pidió solamente seis veces para ser intendente con una condición sin goce de sueldo y el señor Silvio Coda que es el papá de este Enrique construyó las dos los dos mercados el mercado uno y el mercado dos y quedó en la historia y la esposa de don Enrique que nos va a visitar es la famosísima intelectual boireña educadora ya fallecida llamada Ana María Recalda de feliz memoria dentro del parnazo literario y educativo de Villarrica espectacular bueno reiterando entonces el viernes 22 de septiembre 19.30 ahora en el porvenir boireño la entrada es gratuita la entrada abierta para todo público por supuesto porque todo lo que hace el Ateneo es libre así mismo y nos gustaría que la gente se acerque un poco más todavía para hacer honor a nuestra tradición cultural si señor bueno gracias por la presencia doctor y gracias gracias por darnos este espacio tan interesante muy amable gracias señores bueno la gente del Ateneo guaireño de arte ciencia y cultura entonces reitero yo esto la presentación del libro sociedad e imagen del profesor Enrique Codas al llevarse a cabo el día viernes 22 de septiembre del corriente a las 19.30 en el club el porvenir guaireño de Villarrica vamos a hacer una pausa comercial nosotros